El miedo a caer en los backrooms es algo que mucha gente llegó a experimentar, y más desde que se viralizó la historia de estos lugares, aunque existen personas a la que les encantaría bajar y verlos. Los cuartos de atrás se volvieron muy populares, tanto que hay muchísimas historias de personas que soñaron con ellos o que estuvieron ahí. Hoy les traigo algunos videos de personas que cayeron a los backrooms, desde ya les digo que lo que van a ver es bastante perturbador. Hola soy Fabri, bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube, me gustaría que me comentes cómo llegaste a este video. También que me ayudes con tu like y te suscribas al canal que subo videos cada dos días. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este video es que existen muchos niveles de backrooms, y se ven muy diferentes unos de los otros, llegando al punto que te da ansiedad saber si estás o no en uno. Por ejemplo, en este primer video tenemos a una chica que se perdió en un local de ropa. Es tan siniestra la sensación que causa pensar que estás encerrado, y el silencio que hay, que se llega a creer que estás en un backroom. En este video claramente no pasa nada, pero se los quería mostrar como un ejemplo. Teniendo en cuenta lo de los niveles diferentes, les voy a mostrar unos videos de una extraña cuenta de TikTok donde un niño nos muestra que está atrapado en un nivel. El lugar que nos muestra el niño se parece muchísimo al nivel 558, que es uno bastante solitario en donde solo vemos casas similares y calles interminables. Pero el niño subió otros videos un poco más turbios. Él nos muestra que una figura se queda parada en medio de la calle a verlo fijamente. Si esto no es un backroom y solo está grabando su calle, sigue siendo muy perturbador que una persona lo mire de esa forma. Es tan turbia esa figura que el niño en un momento se asusta y sale corriendo. Yo la verdad le veo como forma de un hombre que está parado así vestido de negro. No sé, muy turbio todo. Lo que vamos a ver ahora es un chico que se grabó en un backroom y lo subió a sus historias de Instagram. Quiero que lo vean y saquen sus conclusiones. Seguro me van a tomar por loco, pero tipo... O sea, acabo de... O sea... No sé... What the fuck, amigo, no sé cómo explicarlo, bro. Tipo... O sea, caí en esa alfombra de atrás y ahorita estoy aquí... Y nada tiene sentido a mí. No entiendo nada. Se lo juro. Es que literal, llevo como 15... No, me jodas, man. Marico, estoy en un puto backroom. No tiene sentido nada. O sea... No, marico. Creo que vi algo. Man, me asusté demasiado feo, te lo juro. O sea, terminé subiendo unas escaleras y ahorita estoy aquí y hay como una música al fondo allá. No sé. Amigo, no sé si las... Se están subiendo. Tengo internet. Tengo señal, pero tipo... No me llega ninguna notificación, amigo. Desde esta mañana, una cosa así. Porque lo loco es que tipo... Yo estaba... O sea, en la primera historia que yo hice... Yo salí a abrir la ventana, cabrón. Porque como que el edificio se le fue toda la luz. Una vaina así. Tipo, no sé. Sáqueme a mí. La verdad, todo lo que vemos ahí es bastante turbio. Los pasadizos. El lugar que es solitario. El silencio que hay. Literalmente es el ambiente ideal para un backroom. Ahora les voy a mostrar a una chica que entró al baño de su amigo y se perdió. Vemos que esta chica entró en pánico como la chica de la tienda de ropa del principio. Es que ese baño se parece mucho a los pool rooms. Que son una especie de backrooms, pero en donde el agua poco a poco empieza a subir. Y tiene ese aspecto como de baño, como que tiene esas cerámicas justamente. Yo también me asustaría si estoy ahí y más si no encuentro la salida rápidamente. Obviamente voy a mostrarles el video donde hay un niño que se cae al vacío. A este niño nadie lo conoce, nadie sabe dónde se cayó. Porque literalmente en ese lugar no hay ningún pozo nada en donde se pudo haber caído. Y esa es la parte donde el niño desaparece, se deja de ver, como le quieran decir. Me están preguntando que si de casualidad no hay algo ahí. Pues no, chamacos, que va a haber una puerta. O sea, un portón, un portal. No sé, pues no hay nada aquí, pues no hay nada. Por ahora sigue siendo un misterio sin resolver. Tengo un video completo hablando de este tema, se los voy a dejar por acá arriba. Y para terminar les voy a dejar los videos de algunas personas que dicen haber encontrado la entrada a los backrooms. Y antes de mostrarles esos videos, les agradezco un montón a las personas que se quedaron a esta parte del video. Me gustaría que me ayuden con su like y se suscriban al canal. También que me comenten su opinión. Y en estos días les voy a estar trayendo otro nivel de backrooms. Espero que pasen un lindo día, tarde, noche y nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.